Hola, muy buenos días, vamos a comenzar con la clase, recordando que es lo que hemos estado viendo a lo largo de este cuatrimestre, que ya próximo en terminar, y vamos precisamente a ver en donde nos quedamos. Estamos viendo precisamente la historia del cine, y dentro de la historia del cine estábamos viendo, ya vimos lo de los Oscars, ya vimos lo del premio Ariel, y el tema de hoy es como la estatización, que fue la parte que nos quedamos, como el estado empieza a inmiscuirse dentro de las producciones cinematográficas. Entonces estábamos viendo precisamente esto del estado, como en el estado empieza a tomar participación dentro de la producción cinematográfica, porque veíamos que el estado vio que aparte de regularlo, se tenía que regular la cinematografía por todo el contenido que es lo que se proyecta dentro de las películas, también vemos que el estado tiene que poner una reglamentación, y esa reglamentación no solo es para la venta, distribución, y también para regular los establecimientos donde se proyectan precisamente las películas, más aparte también estos fondos que se destinan para la producción de las películas. Entonces, que es también algo, bueno, que más adelante lo voy a profundizar, o vamos a platicarlo, ya de hecho yo he hablado algo de eso, y retomando el tema de la clase pasada, precisamente estaba yo explicando lo de Canoa, en la película Canoa, y les explicaba, me quedé en el ejemplo, de que es por eso que cuando nosotros hacemos una producción, sea cual sea, tenemos que tomar ciertas medidas, y estas medidas es notificarle al gobierno, decir al gobierno del lugar donde vamos a realizar, que es decir, si es en un poblado, por ejemplo aquí en Santiago de Tengstenco, pudiera ser, se le notifica al Departamento de Seguridad Pública, o a Gobernación, se le tiene que dar notificación a Seguridad Pública, si era la policía, y si utilizamos un tipo de arma, aunque sea armas de utilería, se le tiene que girar un oficio a, en este caso, no solamente a Seguridad Pública, sino también muchas veces al ejército, así es que vamos a utilizar explosivos, para algún efecto especial, y se le tiene que notificar a la delegación, si es que, por ejemplo, aquí en Santiago de Tengstenco, si vamos a grabar, a lo mejor en Hualupita, Yauquitlá, pero es delegación del municipio, a los delegados se les tiene que dar, precisamente, en conocimiento, y esto es a raíz, precisamente, de este caso que nos ejemplifica Canoa, fue un caso real, entonces aquí la trama, lo que le dice, son estos cinco jóvenes que van de, este, a un pueblo, al pueblo Canoa, y son acusados de terroristas, de rojillos, y que andan, este, pervirtiendo las mentes, y que andan haciendo una propaganda, porque igual, la clase pasada explicaba eso, ¿no?, que tanto el gobierno estaba en contra de este populismo, o este socialismo, de las ideas marxistas, en fin, y entonces, este, también la iglesia, la iglesia estaba en contra, y entonces, al malinformar a la población, la población sentía, o, este, que era una mala influencia, y es por eso que, como los ubican a ellos como estudiantes, y luego de la UNAM, y luego de, este, acaba de pasar del 68, y todo este alboroto que dejó a nivel, no solamente nacional, a nivel mundial, y no me refiero al alboroto que se hizo, nada más en Tlatelolco, sino que el suceso de Tlatelolco tiene que ver con una serie de cuestiones, este, de movimientos ideológicos, y también de movimientos sociales, que se dan a nivel mundial. Lo mismo que pasó en el 68, aquí en México, pasó en otros países. Entonces, el 68 en México, viene precisamente por esta corriente de ideologías, y de estos sucesos, que se dan a nivel internacional. El 68, el 68 no solamente es exclusivo de México, se dio a nivel nacional. Y después del 68, viene también en el arte, que nosotros lo están viendo ahorita, en su otra materia, que es la ruptura, la ruptura del arte, y entonces es ver el arte, desde otra perspectiva. Bueno, me voy a meter más allá, porque lo están viendo en su otra materia. Entonces, este, es por eso, bueno, me quedaba en el ejemplo, de que nosotros, si vamos a tomar fotografías, si vamos a hacer un video, tenemos que tener bastante cuidado. Me quedé en la clase pasada, están explicándoles lo que me sucedió a mí, que yo no voy a tomar fotografías, y de repente me sale un fulano, y me dice, es que, este, vas a, te quieres, te estás tomando fotografía, porque quieres invadir, etcétera. Yo, aunque yo les expliqué, les saqué mi credencial, hasta que les saqué mi credencial de docente, ya fue como que, cambió la situación. También les estaba explicando lo que le pasó a unos compañeros de ustedes, que ya egresaron, que fueron con una materia, creo que fue producción, yo no les di esa materia, se los di otro profesor, y yo creo que le faltó explicarles ese punto, entonces a ellos se les hizo fácil, llegaron a una comunidad, este, su trama, basaba de su audiovisual, que iban a hacer, o su producción, de, un ámbito escolar. Entonces fueron, se plantaron afuera de una escuela, empiezan a grabar a los niños cuando salen de la escuela, y estos los padres de familia, pues, este, con todo esto que está pasando, de que se roban a los niños, etcétera, etcétera, pues, muy asustados, los detuvieron, y casi, casi me los linchaba, ¿no? No, no llegaron a tal grado, pero sí llegó a este reclamo, ¿no? Que le dijeron, ¿quiénes son ustedes? ¿Se andan robando a los niños? ¿O son pederastas? ¿O por qué están grabando a los niños? Y en cierta parte, tiene razón, este, la gente, ¿por qué? Porque ahora que lleven su materia de, de derecho, no se hacen, ¿no? Van a ver que precisamente, este, vamos a tener que pedir permiso, y, y siempre que nosotros grabemos, vamos a solicitar un permiso, ya sea para grabar, un lugar, o a las personas, entonces, este, esta película, por eso es importante, la de Canoa, porque también llevó a reflexionar el gobierno, y crear ciertos lineamientos para las producciones, por eso les recomiendo que vean la película Canoa, entonces, los linchan, es una, masacre lo que se da con estos jóvenes, por un malentendido, lo dice la recomendación, cada que vayan a sacar fotografías, y también ya lo han visto con su, con su profesor, ¿no? en fotografía, se tiene que pedir permiso, y más ahorita, hablando de menores de edad, si nosotros tenemos que fotografiar, si vamos en la calle, y de repente, vemos a un niño, y nos gusta la, la escena, eh, tenemos que pedirle permiso al papá, al menos que sea una fotografía periodística, que también hay otra excepción, bueno, por eso no voy a entrar, porque se lo van a explicar, o se lo está explicando, su profesor de, de fotografía, son otros requerimientos, pero aún así, si tomamos la fotografía, se le tiene que poner el visvirul, en la cara del niño, porque hay que proteger al niño, ahora ya con esto de los derechos humanos, y todo aquello, hay una protección al infante, entonces no podemos exponer a los infantes, así como así, entonces bueno, eso es parte de lo importante, de lo que fue Stephen Canoa, y cómo fue ese impacto, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, económico y administrativo, en el gobierno, entonces por eso es importante, esta película, luego vamos a seguir, que en ese mismo año, otra gran producción, que fue la de las poquianchis, que fue producida en 1976, esta es otra igual película, que empezó, empezamos a ver que empezaron a ser, un cine de denuncia, si nosotros fijamos Canoa, fue un cine de denuncia, porque denunciaba precisamente, como pobladores, pueden estar tan metidos, en su fanatismo, que lo van a cometer, este tipo de, de arbitrariedades, y de crímenes, las poquianchis, van por ese mismo estilo de cine, de un cine, que es este, que va a exponer, a la sociedad, las poquianchis, como dice aquí, muestra, a un grupo delictivo, conformado por tres hermanas, quienes mantienen, una red de prostitución, y corrupción, son tres, son de esas tres hermanas, y se le llaman, las poquianchis, porque les gusta mucho tomar, son tres, este, mujeres, que tienen su casa, y que es una casa de citas, y que andan, este, comprando, a mujeres, a los papás, que también son viciosos, les compran a sus hijas, adolescentes, y las meten a trabajar, en la prostitución, y entonces, es una de las primeras redes, que también, este, esta película, por eso es un cine de denuncia, esta película, fue basada en un hecho real, las tres hermanas existieron, y, y que tenían a esta red de, de personas, de mujeres, que las prostituían, existió, y es por eso que el cineasta, toma, las situaciones reales, y, las vierte en el cine, y después las expone, entonces, este es lo, lo gran, este, que empieza a llamar, cómo, ustedes se fijan, cómo va cambiando la cinematografía, de que salimos del rancho grande, de canciones, de cosas cotidianas, luego pasamos con los olvidados, que fue más urbanos, y que, eh, empezaba a visualizar, la pobreza en México, después nos vamos a estas dos grandes películas, Canoa y las poquianches, también recomiendo que las vean, esta es una, este, un, este, un postro, una fotografía, precisamente, de las famosísimas poquianches, estas mujeres, que, este, se dedicaban, a la, red, y a la prostitución, a la explotación, de estas mujeres, y que tenían como vicio, el alcohol. Vamos a proseguir, entonces, ahora, con otro autor, que es Luis Alcoriza, que presentó, durante estos años, diversas producciones, entre que las destacaron, Los Albañiles, y Mecánica Nacional. Vamos a ver aquí, cómo va girando, precisamente, las historias, en torno, dentro del cine, dentro de la explicación, dentro del lenguaje, vamos a dar, nos van a dar cuenta, que el lenguaje cinematográfico, no solamente es, un lenguaje visual, las tomas, las angulaciones, la iluminación, todo lo que están viendo ahorita, en, este, en fotografía, en fotografía, si adelante, ¿alguien quería participar? no solamente es eso, sino también es, qué se vierte, qué tipo de historias, qué sentido, se le empieza a dar, al cine, entonces, aquí vemos, a Los Albañiles, del año de 1976, que empieza a narrar, precisamente, la visión, y una historia, de cómo viven los albañiles, y cómo es, precisamente, esta cultura popular, empiezan a meter, este, un lenguaje, que es la jerga, el albur, y cómo, este, empiezan a mostrar, otro México, otro de los tantos, México, que existen, en nuestro país, en ese mismo sentido, sale otra película, que se llama, Mecánica Nacional, y va, digo, en la misma línea, y entonces, empiezan, a salir, este, películas, de este tipo, y de este, de esta línea, después se salta, a las películas, de las ficheras, en esta última película, hay una aproximación, al imaginario mexicano, a través de una serie, de personajes urbanos, y hay otra película, que también es esta, si es necesario que la vean, que se llama, Caridad, Esperanza, y Fe, que son, tres cortometrajes, pero que van en una misma línea, y vamos a ver también aquí, cómo, este, las películas empiezan a cambiar, después de esta película, Caridad, Esperanza y Fe, este, empezaron a, a surgir más películas, que se formaban, por tres historias, pero que las hermanaban, el mismo tema, la película, de estos tres cortometrajes, que retratan, las virtudes teológicas, en la sociedad mexicana, con una mirada crítica, de los tres directores, de su producción, que fue, Luis Alcoriza, Alberto Bojorquez, y Jorge Fons, esta película, trata tres historias, una historia, de una viuda, bueno, una mujer, pobre, que en viuda, y su esposo, muere en un accidente, si no me mal recuerdo, de trabajo, no es cierto, lo, este, en una riña, este, fallece, y, eh, pasa, toda una serie, de situaciones, para poder enterrar al esposo, entonces, de que llega al ministerio público, que lo tienen que pasar a la autopsia, que tiene que, que pagar, para poder, sacarlo del ministerio público, tiene que pedir, caridad, precisamente, para que pueda, este, enterrar al esposo, al final de cuentas, este, consigue un ataúd, lo meten en el ataúd, y lo va cargando el compadre, porque no tiene dinero, para la carroza, y vemos como el compadre, va por las calles, cargando, con unas tablas, bueno, este, el féretro, y todo lo que tiene que pasar, para poder enterrarlo, y nos pone a reflexionar, esta historia, que toda la vida, tiene precio, hasta para morir, nos tiene precio, es una de las tantas, cuestiones que nos pone, el cine, a reflexionar, la otra, este, es lo que, nos da precisamente, la caridad, la otra, este, el otro cortometraje, habla precisamente, de, la fe, que tiene los feligreses, y, retrata, o graba, una, este, una peregrinación, la famosa, la famosa peregrinación, hacia el santuario de Chalma, y, ¿qué es lo que pasa, en ese recorrido? Que, van con la fe, pero que en el recorrido, suceden, muchas cosas, que van contrario, a las reglas morales, incluso, hasta los tres, hasta los diez mandamientos, pero no, ¿por qué? porque, ahí, retrata como, este, un grupo de personas, y como una persona, se agrega, a esta, peregrinación, y ahí, se ve que, durante la peregrinación, hay una unidad, si es cierto, pero también, se toma, también se abusan, ahí pasan que, abusan, de una, de una persona, de una mujer, la violan, ahí, este, en el recorrido, para llegar al santuario de Chalma, y ciertas situaciones, que nos ponen, a reflexionar, que si realmente, este tipo de, manifestaciones, se hace por fe, se hace por cultura, o se hace nada más por, este, algunos dicen, nada más por cumplir, o nada más por chiste, o nada más por saber, ¿no? Entonces, ahí ven que, muchos que van, los que van a jurar, que hacen este, recorrido, para ir a jurar, en el transcurso, van tomando, entonces, ¿cuál es el caso? entonces, de hacer este, ellos le llaman ahí, sacrificio, entonces, igual, es otra forma de, 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 de poner a pensar, por eso, este, ya no les cuento la tercera, para que vean la película, son tres cortometrajes, y como se empiezan a dar cuenta, es este, como les decía yo, va cambiando, va cambiando, la forma de hacer cine, luego, este, vamos a proseguir, con, este, el cine de ficheras, y de corte popular, entonces, si ustedes se fijan, estas películas, van siendo antesala, de lo que, va a ser el cine, de estas ficheras, ¿y, qué es fichera? y, estos se dieron cuenta, que estas películas, empezaron a arrasar, fueron a ser taquilleras, ¿por qué? porque el público, al verse reflejado, en el cine, ven un, un cine, más, empático, cuando dicen, es que este cine, está hablando de nosotros, y es por eso, que se vuelven, estas películas, mucho, muy taquilleras, también, la vida nocturna, empieza a cambiar, como les mencionaba, en clases anteriores, cuando empezaba, esto del cine, de las rumberas, de las rumberas, y, y la clase, y la, este, la vida nocturna, que eran, este, estos, centros de, de, de esparcimiento, para caballeros, que tenía un poco, digamos, de cordura, después entran, estos, lugares, como diría, Luis G. Basurto, de rompe y rasga, es decir, de, de, de lo más popular, de, este, cabarets, de, pobreza, cabarets, vulgares, y es de ahí, donde ahí, que se empiezan a fijar, el cine, también de obras de teatro, porque, hay una obra de teatro, la que ahorita, taquillera, que produce, Carmen Salinas, que se llama, este, ¿cómo se llama? La obra de cabarets, donde salía New York, que generalmente, ella se basa, en una obra de, de Luis G. Basurto, que se llama, Cada quien su vida, en Cada quien su vida, retrata, precisamente, la vida, de unas cabareteras, de un lugar, pues digamos, de mala muerte, y como ven ahí, la vida, está, este, el personaje, de La Siempre Viva, de La Pepsi Cola, ahí, este, es una de las películas, en las cuales, se empieza a ser popular, y lanza el estrellato, a Carmen Salinas, por eso, Carmen Salinas, después, este, hace la obra de teatro, pero le cambia el nombre, ¿no? Le cambia el nombre, a este, Aventurera, que mejor es el nombre, ya no le puso, este, Cada quien su vida, sino, le pone Aventurera, porque es una modificación, a la obra original, bueno, entonces, viendo cómo cambia, el centro, la vida nocturna, y ya no es, este, espectáculo, de vedettes, de altura, se empieza más, un espectáculo, donde se enseña más, la carne, más, los desnudos totales, donde hay más interacción, donde es un poco más vulgar, y, obviamente, ese tipo, de que hacer, ese tipo, de expresión popular, pues, es vista por los cineastas, es por eso, que los cineastas, empiezan a hacer cine de las ficheras, no fue nada más, porque sí, o sea, veamos que, todo tipo de movimiento artístico, tiene que ver con estos movimientos, que hay con la sociedad, entonces, de forma paralela, durante, estos años, continuaron las producciones, de bajo costo, y de corte popular, y aprovechando el ambiente, libre de censura sexual, el llamado cine de ficheras, comenzó su apogeo, se realizaron 30 películas, de este tipo, hasta 1981, entre, las que destacaron, las producciones de, Arturo Martínez, Rubén Galindo, y René Cardona, y las dos películas, de Miguel Delgado, la cual fue, Bellas de Noche, que también ahí sale, Jorge Rivero, sale Sasha Montenegro, y, empiezan, a hacer estas historias, del galán, el galán, que es Jorge Guerrero, el galán de Alcurnia, y también, el galán de Barrio, que es este Rafael Inclán, y como se mezclan las historias, con estas mujeres, de la vida galante, que tienen una doble vida, y pues entonces, en el cine, empezamos a ver, ya desnudos totales, empezamos a ver ahí, como por medio de la, el pretexto, de que es artístico, se hacen desnudos, y hay escenas, que son un poco más vulgares, entonces ahí ya, vemos que esto es lo que va a definir, el cine de las ficheras, dice, en esos años, también inició, Televicine, es decir, Televisa, crea su propia, este, compañía productora de cine, que empieza a, con una producción de largometrajes, utilizando fallidamente, a estrellas de la televisión, a pesar de que algunos, éxitos iniciales, como el Chanfle, entonces, este, empezaron a ver, que sus estrellas, en la televisión, como fue Chespirito, generaron este, personaje del Chanfle, personaje que no vemos, en la, en la pantalla chica, pero que se genera, este personaje especial, para crear esta, esta película, que si la vemos, es de una comicidad, pues hasta muy, digamos, predecible, chistes de pastelazo, como se les llama, eso surge en 1978, y entonces, la empresa, incluso llevó a importantes, directores consagrados, como Arturo Ripstein, a dirigirme los dramas, como La Ilegal, que surgió, en 1979, entonces, Arturo Ripstein, que es un personaje, bueno, es un, este, no es que personaje, es un director, que tiene una visión, cinematográfica, muy, muy creativa, la ponen a hacer, esta producción, casi telemnoblezca, que hablan de la historia, de la Ilegal, de un personaje, y aquí, esa es donde entra, este, Lucía Méndez, Lucía Méndez, como es la estrellita, popular, como ahorita, las estrellitas, que tenemos en las, novelas, este, le hacen su película, para que la puedan catapultar, y puedan explotar, más su imagen, tanto en el cine, como en la pantalla chica, porque entonces, veamos, que el cine, era un refuerzo, de la pantalla chica, y muchas veces, los personajes, de la pantalla chica, se volvían, estrellas de cine, entonces, vamos a ver, que la oposición dominante, de Televicine, en la producción, fílmica, se asentó, a lo largo, del periodo, de 72 cintas, entre 1990, y 1994, entonces, vamos a ver, que en cuatro años, hubo mucha producción, de películas, precisamente, de este corte, para después, centrarse, en su distribución, entonces, primero, se generaban, se creaban las películas, luego después, se producían, digo, se distribuían, estas películas, de las fecheras, tuvieron, un gran auge, precisamente, por todos estos desnudos, que, este, que ponen en las, este, o que se vean ahí, y empiezan a surgir, este, pues, vedettes, que en este caso, este, dejan el centro nocturno, para convertirse, en estrellas, alguien diría hoy, porno soft, o sea, un porno, muy light, porque si, se alcanzan a ver, en estas películas, escenas, de corte sexual, pero, digamos, que con los encuadres, este, muy tapados, pero al final de cuentas, se ve esta interacción, y tenemos aquí, estrellas como, Sasha Montenegro, que después fue, fue esposa de un expresidente, Lin Mei, antes de que se pusiera, todos los líquidos, y que ahora, es irreconocible, que tiene una carota, si vemos, la cara, la tenía grande, guapa, no era, si la ponemos, el cuerpo, si, tiene un bonito cuerpo, este, pero, este, fue cuando se deformó, al ponerse, inyectarse, acuerdan, que estaba de moda, este, no, no estaba, estaba tan desarrollada, la cirugía plástica, que para hacerse la cirugía plástica, tenían que ir a Estados Unidos, a otro país, y entonces, este, aunque eran estrellas de cine, no ganaban, las cantidades suficientes, eran populares, pero no tenían mucho dinero, algunas de estas, este, estrellas, de cine, de las ficheras, pues, eran amantes, de políticos, de empresarios, y aún así, pues, este, no tenían esa cantidad, como para ir a otro país, a donde se hicieran, una operación, y optaron por, este, por el remedio de la amiga, del, que tenga una amiga, que pone, este, líquidos, y que te van a poner, pómulo, que te van a hacer, este, los labios más grandes, y entonces, les empezaron a inyectar, un cierto tipo, de líquidos, de, incluso, hasta, en una entrevista, que le hacen el Inmei, ella llega a confesar, de que le pusieron, este, aceite de carro, y luego, la, la, este, sin tener conocimiento, médico, y científico, mucha gente, pues, dicen que, el aceite de carro quemado, es bueno, lo podemos ver, con los, este, con los mitos de curaciones, con los animales, ¿no? Me acuerdo que un vecino, le atropellaron a su perrito, y salió otra vez, y le dice, ay, no te preocupes, échale ahí en la herida, este, aceite de carro quemado, yo les dije, no, ¿cómo es posible? El aceite de carro, es un polímero, y lo que va a hacer, es que le va a infectar, le va a llevar una necrosis, y el pobre animalito, puede perder, este, la, la parte, ¿no? Entonces, como en ese entonces, tampoco se tenía mucha información, pues, la gente, con tal de ahorrarse, y no ir a pagar una, una operación costosa, pues, se ponía estas inyecciones en la cara, y por eso, si hoy ven, a Lin May, que salió, este, que es tan polémica, en la última participación que tuvo, en, este, en Venga a la Alegría, si no mal recuerdo, este, donde sale ahí bailando, y que quiero cantar, o sea, se llama el concurso de Venga a la Alegría, la vemos con una cara deforme, ¿no? Una, súper cara, y, muy deforme, pues, vemos que en su momento, no era la belleza, pero, fue la estrella, y aquí tenemos, otra estrella, que ya falleció, que es, este, la argentina, Wanda Seux, entonces, estas son unas pocas, hay muchas más, La princesa Yamal, bueno, en fin, hay infinidad, y que yo les recomendaba, que vieran una, película, biográfica de ellas, que se llama, Bellas de Noche, esta película, que fue realizada, hace unos, cuatro años, o cinco años, la hizo, una cineasta, mujer mexicana, que por eso les dejo la tarea, de las cineastas mexicanas, digo, o las cineastas mujeres, perdón, hay una cineasta mexicana, que hizo, precisamente, la vida, de estas mujeres, que eran las Bellas de Noche, así como la, casi el nombre original, de la, una de las películas taquilleras, pero aquí ella muestra, precisamente, las entrevista, a estas mujeres sobrevivientes, antes de que falleciera, la princesa Yamal, la entrevista, y vemos, que ellas mueren, bueno, o viven en la pobreza, bueno, la princesa Yamal, murió totalmente en la pobreza, entonces, ella contaba, como, cuando ellas fueron las vedettes, las estrellas de cine, de ficheras, este, tenían esos amantes políticos, las cuales la tenían, en un penthouse, en un, este, departamento, pero decía, es que era ilusión, porque cuando terminaba la ilusión, terminaba la relación, les decían, adiós, ¿no?, que si era cierto, que le regalaban coches, si era cierto, que le regalaban abrigos de mink, abrigos costosos, ropa costosa, y decía, lo único con lo que nos quedamos, era con la ropa, porque, los, este, departamentos, en donde las tenían, como amantes fijas, cuando terminaba la relación, les decían, salte, porque es mi propiedad, los carros, que le regalaban, les decía, no era regalado, eran prestados, les decía, regresame, las llaves, es por eso, que ellas decían, que viven, vivían en el exceso, en la eterna pachanga, este, en el alcohol, que nunca visualizaron, este, más allá, vivieron, como dice Enrique Martín, la vida loca, y entonces, este, nunca vieron su futuro, y es por eso, que vemos, vean esa película, bueno, ese cortometraje, o esa película, ese documental, porque hay, Sasha Montenegro, este, la entrevistan, y es, la ex, la ex, del expresidente, que ya falleció, y, dice que, que no le alcanza, con lo que vive, bueno, que ella tuvo la suerte, de casarse con un expresidente, Lin May, que dice que, a duras penas, le dan programitas, comerciales, salen videos, hablamos de un video, que les decía yo, de Plastilina Mosh, dice, y con eso, medio va sobreviviendo, y Wanda Zeus, que ya falleció, Wanda Zeus, que la pasa en que vivía, en un, este, en un departamento, que logró pelearle, a su amante, que su amante le dejó, ahí en la colonia, condesa, si no mal recuerdo, en un departamento, muy, este, digamos, muy pequeño, muy humilde, y que vive, vive con, creo que eran ocho perros, o doce perros, algo así, y que, este, vivía, de la caridad, de otros, este, de artistas, y lo que le, daba la casa, del actor, pero, que no tenía, precisamente, esos recursos, ella mismo, lo dice, en el, en el documental, lo dice, nunca, las joyas, desaparecieron, las joyas, que llegamos a conservar, las tenemos que empeñar, para poder sobrevivir, entonces, es triste, la historia de ellas, bajo la visión, de una mujer, de esta cineasta, entonces, también hay otra, Sol Gabrinsky, por ejemplo, ahí vemos la historia, de Gabrinsky, que es una mujer virtuosa, muy bella, que también tenía, condominios, apartamentos, pero cuando se le termina, la belleza, y se le termina, y hay, mujeres más jóvenes, y más bellas, y estos ricos, poderosos, este, políticos, y empresarios, la votan, porque está la nueva, y entonces, se queda en la nada, ella migra a Miami, y ahorita está viviendo, en Miami, y se refugia, precisamente, en la religión, y ahorita, y se volvió cristiana, y ahorita, este, pues, vive, precisamente, de la iglesia, y ya renunció, a toda su vida, de pecadores, etcétera, etcétera, entonces, es interesante, que vean esa película, bueno, eso es lo impactante, que nos deja, el cine, de las ficheras, ahora vamos a seguir, con, otro tema, igual interesante, que es el, desmantelamiento, del cine, es decir, cuando el cine, empieza a tener, todas estas, este, crisis, de producción, crisis también, de imaginación, una crisis creativa, y también, una crisis, por parte, del gobierno, gobierno, porque el gobierno, cuando pasa, el cine de ficheras, vamos a ver, otra, con los, este, siguientes, este, el presidente, sobre todo, la esposa, de López Portillo, Margarita, que, se pone, la liga de la decencia, por así llamarlo, y entonces, dice, no, ya, deben de quitarse, el cine de las ficheras, era, tanto su obsesión, y su, moral, digamos, su fanatismo, religioso, de la esposa, de López Portillo, que hasta, incluso, llegó a decir, o a proponer, que se le pusiera un taparrabos, a la estatua, de la Diana Cazadora, que está allí, en el, en el paseo de reforma, porque, ¿cómo es posible, que una mujer, esté ahí desnuda, que se le pusiera un taparrabos, y que se le cubrieran, los senos, ¿no? Entonces, eso causó, una gran, este, conmoción, con, este, la comunidad de artistas, entonces, vamos a ver, cómo se empieza a desmantelar, este tipo de cine, entonces, vamos a ver, que la segunda mitad, de la década, de 1970, durante el periodo, de José López Portillo, que fue de 1976, a 1982, que ocupó la presidencia, inmerso en un panorama, nadalentador, una fuerte devaluación, de la moneda, una crisis económica, y finalmente, llevó al desmantelamiento, del cine, y la injerencia, que el estado poseía, sobre el cine, y prácticamente, llegó, prácticamente, a desaparecer, en este sexenio, también se creó, la dirección general, de radio, televisión, y cinematografía, RTC, entonces, veamos, fue, en los ochentas, cuando sale, RTC, que bajo órdenes, de la hermana, del presidente, Margarita López Portillo, concentró el poder, y dictó, las pautas, en cine, radio, y televisión, de forma paralela, con el Banco Nacional, de cine, y fue coordinado, desde la Secretaría, de Hacienda, y Crédito Público, en tanto, la Secretaría, de Programación, y Presupuesto, llevaría, el control, presupuestal, entonces, aquí, se empiezan, a restringir, dicen, ok, vamos a hacer cine, ya no cine de fichero, ya no cine, que hablen de sexo, ya no cine, que hablen de religión, vaya, o que cuestionen, a la religión, entonces, vemos que, estas películas, de las ficheras, y, recomiendo que las vean, desde esta visión, como estudiantes de comunicación, más que, no quiero que las vean, como ver los cuerpos desnudos, y toda la trama, porque si, son muy vulgares, vayanla viendo, con esta visión, cómo se producían, entonces, eran producciones, de bajo presupuesto, porque, porque, rentaban una casa, o rentaban un hotel, o, o una casa prestada, o generalmente, eran las casas del productor, entonces, estos productores, que tenían dinero, dicen, ah, pues mi casa está padre, me ahorro, el, el rentar, y, en la casa, se hacía toda, la producción, vemos, estas famosas, este, películas del Berca, una casa que se repite, en todas las películas, lo único que cambian, son los actores, pero la trama, sigue siendo la misma, entonces, vemos que es un cine, muy exprés, y, este, y, entonces, le quitan el presupuesto, entonces, vemos que hay una crisis, de creatividad, también hay una crisis, dentro de los, este, de los jóvenes, de las jóvenes promesas, entonces, cuando las jóvenes promesas, salen de, los pocos, alumnos, que salen de, las escuelas de cine, en México, pues, siguen con esta visión, de seguir haciendo cine, ¿no? Es también, hago este paréntesis, lo que luego les digo a ustedes, como estudiantes de comunicación, les digo, no se me vayan con lo que están viendo, en MTV, no se me vayan lo que están viendo, porque luego empiezan a reproducir, este mismo tipo de programas, sean más creativos, sean más propositivos, porque si, si vamos en esta misma línea, digo, vean la historia, qué fue lo que pasó, en los años 80, con el cine, entonces, vamos a ver, que para Margarita López Portillo, el cine debía ser familiar, tenía que estar cimentado, este, en el ámbito popular, pero en el ámbito popular, digamos, del, de la buena moral, y que, y pedía que, imitando lo más posible, a la época de oro, Margarita López, quería, que se regresara, a producir este cine, de corte, campirano, con historias, de los novios, que le cantan, de los charros, dicen, pero, no podía, esa historia, ese, tiempo pasó, entonces, por este motivo, y argumentando, las enormes pérdidas, que se arrastraban, realizó reformas radicales, como la desaparición, de Conacite, uno, el cual fue absorbida, por Conacine, y en noviembre, de 1977, anunció, la liquidación, del Banco Nacional, Cinematógrafo, Cinematográfico, es decir, ya no había presupuesto, para, este, generar, películas, que tuvieran, este, pues, digamos, calidad, mientras tanto, las películas, de Ficheras, continuaron, como grandes, taquillazos, y los escasos, realizadores, fueron opacados, por la importación, de cineastas, y actores extranjeros, con el fallido objetivo, de dar una imagen, internacional, al cine mexicano, así fue, como, se tuvieron, producciones, como, Campana Rojas, en 1981, y Antonieta, en 1982, del español, Carlos Saura, entonces, estas dos películas, trataban estas historias, muy españolas, con una visión, de la sociedad española, realizadas en México, y fueron un fracaso, porque, entonces, la gente, que estaba, este, acostumbrada, a ver a Rafael Inclán, a ver a estos, este, Paul Ortín, este, a este actor, que sea el Jorge del Mazo Geis, y, bueno, todos ellos, este, empiezan, este, a ver otro tipo de cine, y dicen, no, no, nos quedamos con las ficheras, nos quedamos con, la mecánica nacional, nos quedamos con, Lagunilla mi barrio, nos quedamos con, el rey del barrio, en fin, con este tipo de películas, que son, dicen, un poco más mexicanas, entonces, por eso, la importación, de estos, este, tanto actores, como productores, no, le va muy bien, aquí en México.